Las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de base, las ciudadanas y ciudadanos estamos tratando de permear la política para que en definitiva las comunidades puedan ser partícipes del desarrollo urbano que hoy día es tan necesario, de esta integración social de la que se habla y que nosotros sabemos mucho históricamente desde los territorios donde hemos venido aportando al desarrollo de nuestras ciudades. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que la ciudadanía se acerque a las políticas de desarrollo urbano, mientras las políticas de desarrollo urbano no sean capaces de cambiarle y mejorarle la vida a la gente. Mientras sean un discurso y una discusión de las altas esferas políticas, que no pongan en tela de juicio una discusión del modelo que es el que genera finalmente la ciudad, van a seguir manteniéndose en una elite la discusión que no va a dar cuenta, va a seguir no dando cuenta de la realidad. El valor de los espacios de pausa, reflexión y conversación que son tan escasos y necesarios en nuestros contextos donde además la participación académica junto al Estado se logra dar. La política nacional de desarrollo urbano se destaca por ser intersectorial y se destaca también por incorporar a los gremios y a las universidades en la discusión. Esa sumatoria de actores sociales también enriquece el proceso y si además cumple cinco años, implica que hay más de un gobierno de turno planteando su continuidad y discusión permanente. Hoy en día tenemos miles de dirigentes sociales que desgraciadamente nadie escucha y que muchas veces se sienten olvidados, de alguna manera como si la política estuviese en un mundo paralelo. Este plan de desarrollo urbano claramente y estas políticas es necesario que sean ellos, principales protagonistas, no solamente de difundirlos sino que además de mejorarlos. Hoy en día tenemos procesos de ley que están en el Congreso que tienen que ser mejorados junto con ellos.